Soy costeña, no lo niego, mi semblante lo dirá. Soy de esta tierra preciosa donde sí se sabe amar, donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal. Soy de este rincón llamado Pinotepa Nacional. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad yo estoy muy feliz porque he regresado a la tierra que me vio nacer, Pinotepa Nacional. Bueno, pues déjenme platicarles. Pinotepa está ubicado en la costa oaxaqueña. Ya nos habían hecho la invitación varias veces de venir y visitar y hasta hoy se nos dio la oportunidad. Pinotepa nos brinda una gran diversidad en cultura, en historia, en gastronomía. Los invitamos a conocer Pinotepa y a disfrutar de la comida, sobre todo ya ahorita voy a irme a comer lo que más pueda. Y pues les pido que vengan, que me acompañen y que disfruten conmigo Pinotepa Nacional. Bueno, pues ya llegamos al Mercado Municipal y es el mejor lugar al cual ustedes pueden visitar para probar toda la comida típica de Pinotepa. Entonces, acompáñanos. Hola, buenos días. Buenos días. Pues venimos a conocer el mercado de Pinotepa y queremos saber qué es lo que venden por aquí. Ah, mira, esta es la tichinda, es la que yo les comentaba. La tichinda, ¿qué es? ¿De dónde se saca? ¿De la laguna? Sí, porque bueno, en Guerrero, no en todas las partes, solamente en Cuaji se da la osaca, en la tichinda. Pero aquí en Pinotepa sí es muy típica, ¿no? Esta, este, que serán pues molusco, marisco. Bueno, pues vamos a seguir aquí. Hola, buenos días. ¿Este qué es? ¿Camarón? Este es camarón. Camarón. Este es camarón seco y este es camarón seco. Camarón. ¿Y este cómo se guisa o cómo lo preparan ustedes? Molín, caldo, jamanes, coles, molitos. Ah, interesante. ¿Igual este? Este es pescado salado. Este de acá, este tengo curiosidad. ¿Qué es lo que se llama? Charal. Charal, charalito. ¿Y este se come así, normal? Pero se coce. ¿Se tiene que cocer? Se tiene que cocer. Yo, yo dije, ¿qué tal si se come así? Se tiene coatete. ¿Ok, son salados o sábado? Sí, salados. Bueno, ¿me vas a pasar acá? No, sería de que nada. ¿Este, qué pescado es este? Este es sábado, sábado salado. Sábado salado y este es coatete. ¿Cincuenta nada más? ¿Cuatete? ¿Cuántas? Ok. Vamos a ver. Buenos días. ¿Este igual es charal, es charalito? No, este es blanquilla. Blanquilla. Ajá. Ah, ¿y todo esto es coatete? Todo es coatete. Perfecto. Y el vino a esa caminche, doña. Hola, mi melina. Hola, buenos días. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que ustedes venden aquí? ¿Qué es lo que se venden? Camarón, sacapucha. Hola, mi melina. Camarón fresco de camarero. ¿Este igual se tiene que preparar, se tiene que freír o...? No, este ya está asado para caldo. Ah, no, para caldo. Así que es para ti, no me gusta. Ajá. Porque este se va a guisar, hay sopa de rojo, caldo, y... Claro, este es para preparar. ¿Y este es lo que me presta? Ese es lo que me decía. ¿Qué? 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 del mercado de Pinotepa Nacional y el café negro, igual lo pueden encontrar en el mercado. Este se prepara en camarón con pichindas o también igual nada más el puro de frijol con bolitas de mazo hechas con manteca. Bueno, yo sabía que hay un adrejito que se prepara también con este. ¿Cómo se llama el cangre? El cangre más normal, el del arroyito o el de jane, cuando salen los cabellos, se entiende. Y este es con chile y este es pinol. Con chile y pinol. ¿Y qué precio tienen? Más o menos son entre $15 pesos. Este es con chile a $15 y el pinol a $15 pesos. Pues miren pueden venir a Pinotepa con su frijol molido y preparar un nuevo platillo. Hay conserva de cuyur y esa conserva de pan malleto. También hay conserva de calabaza, de jucote, de mango. ¿Esto solo lo hacen en una temporada? En la temporada del día del muerto. ¡Wow! Voy a probar la conserva de cuyur. ¿Qué es lo que te llamas? Ay, bueno, yo puedo decir que la voy a comer. ¡Está rico! No sé si quieren amigos que nos encontramos en el mercado de Pinotepa. Nos encontramos aquí a los paisanos que están a vender el camarón de la laguna de Hijo del Monte. Entonces, cuando vengan, no se van a comprar un amigo por qué ánimo de los dos. No lo voy a por qué ánimo de los dos. No lo voy a por qué ánimo de los dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puede tener un rato de marina de Chica de N하는데. No lo voy a olvidar. No tengo ningún caso de nada. No tienen nada de boca. 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 Esto, queriamos ver. La Chikatana, mira. Es el ingrediente principal del platillo típico de Pinotepa. ¿Verdad? ¿Solamente sale en una temporada? Pues estas son las famosas chikatanas, estas ya están tostadas, ya nada más están listas para prepararse, ahora dígame que puedo preparar con la chikatana porque. La chikatana se puede preparar una salsa, se le pone el chile seco y ajo y cebolla y se licúa la chikatana y se fría, se fría con mateño y ya está al risado, carne de hueco, pollo, se le hace la salsa y de ahí se le pone la carne, el pollo, el puerquillo. Pues miren, ya saben cómo se prepara la chikatana. ¿Y esto qué es? Un bocadillo. Un bocadillo se lo hacen en hueso, en hueso. ¿Y cómo se prepara? Pues se mueve un poco con panela, con piloncillo. Y se muele y ya se coce una cazuela. Ah, es como dulce de coco. Ah, ya se lo meten en un cuadrito. Miren, el bocadillo de milones. El grano. Y el grano hace mucho. Este es el grano de café. Bueno, nos cuenta aquí la señora que este es café de mazosquita y este es el grano. Luego se cuesta con canela y se prepara y ya saben la cazuela. ¿Y este se toma como un café normal? Como un café normal. Este es el grano. Y la tortilla con foco. Y la tortilla con foco. Pero acá se levanta, se le va a quitar. Te agarras el cuchillito y le rastas. Y la tortilla con foco. Claro, claro. Se pone tu tortilla caliente y le anda con el cuchillito y ya te la congelan rica. ¡Miren la pente! La sal quemada. Este es el famosísimo pan de pico. Un pan de filoncio o de pan neta. Este igual, solo este, bueno, aquí en Pinotempo. En San Pedro de Autoyac. San Pedro de Autoyac. Es de aquí, en Pinotepo. Sí, el pan de pico. ¡Suscríbete al canal! 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 para mollar, tamarindo y sobre todo un fresco, súper accesible, pues yo me voy a llevar cuatro para mis frijos que casi no les gusta tomar y uno para mi amiga Chiyo, también tenemos lo que son las cremas, es tipo baileys, así se pueden tomar frías o con hielos, muy ricas, por 120 pesos, por 120 pesos, pues vengan al mercado, ¿cómo se llama? yo nada más vive el mercado, Pedro Rodríguez, de Pinotepa Nacional, vengan y hazme la fiesta, llevense, aparte tienes también aquí recuerditos, ¿verdad? sí, también tenemos llaveros, ceras, vienen los monaderitos, igual son de telar típico de aquí de Pinotepa, las jicaritas, las jicaritas también vienen de Pinotepa de Don Luis, ¿verdad? sí, también es artesanal de todo esto, esto lo, platícanos, ¿cómo es que lo elaboran? ¿sabes? no, ok, bueno creo que lo raspan ahí, es como un grabadito, este, es, es, y estas frutas de acá, ¿qué son? ah, esta es este, ciruela y naiche, no, con una de estas yo ya quedo, están muy ricas, ¿estas son en alcohol? sí, son en alcohol, miren, este es el lancha y las ciruelas, a ver qué más y qué más los pueden ofrecer por aquí, este le cuesta tres cincuenta, hay añejo, hay este está hace, madricuiche, este lo hacen aquí en Pinotepa, o aquí en Oaxaca, en Oaxaca, en Mazatlán, exactamente en Mazatlán, en Oaxaca, miren, pues pueden encontrar, chequen este, este es mezcal corn, yo ya tengo mucho miedo al mezcal, la verdad, hay que tener respeto, mucho respeto, mucho respeto, y pues aquí con el amigo Ricardo pueden pasar y llevarse su botella de mezcal, crema, laburado, como son, bueno, yo digo laburado porque es de aquí, de que lo hacemos, y sobre todo, muy rico, ¿cuánto alvarez? aquí hay algo, ¿qué es? crema, crema de piña color, sale Jorge, ¿no? voy a probar la crema de mezcal de piña color, a ver qué sale, está rica, ¿eh? y no, 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 no se siente tan fuerte el alcohol, sí, está muy rica. Nicolás, a ver, bueno, sí. El licor de tamarindo. Mamá, lo puedo probar. El licor de tamarindo. Este ya, este ya, este ya, este ya, este ya se siente más, también está rico. Este es licor de maracuyá. Licor de maracuyá, no, ya no me voy. También está rico, pero también, seguro sí se siente más en los licores. Sí. Digo, la cremita es como, a mí me gusta más lo dulce, por eso. Y yo ya. Me gusta el café. Sí, me gusta el café, a verlo. Pues ya me eché como cuatro o cinco, no sé, ya perdí la cuenta. Vengan, aquí con el amigo Ricardo, está muy, muy bueno. Muchísimas gracias. A ver, todo es mucho de copas que tengo. Por llegar a verlo. Pues miren, estamos aquí con nuestra amiga Liliana y ella vende aquí en el mercado pan de guasolo. A ver, cuéntenos qué diferencia hay entre el pan de pinoquepa y el pan de guasolo. Aparte que dice que es más rico, no saben lo que es, ¿verdad? Pero no saben. ¿Cuántos de guasolo? El pan de guasolo. El pan de guasolo. No sé qué diferencia hay entre ellos. Yo sé que sabe rico con el chocolate. Sí sabe. Yo también. El pan de vida. Pues ¿cuál es el pan de vida? Es el pan de guasolo. Ustedes gustan ahí, ¿está aquí? Ven más pan de guasolo. Este es el pan de guasolo. Este es el pan de guasolo. El pan de guasolo. El pan de guasolo. Este es el de guasolo. Este de acá. El pan de guasolo. El pan de guasolo. Este es el pan de guasolo. El pan de guasolo. Y el pan de guasolo. Es el pan de guasolo. Aquí vine a visitar a mi tía Mari. Nos encontramos con nuestra amiga Ari, que tiene el mercado, ella tiene una tienda de ropa típica y lo principal es el telar de aquí, es típico, es originario de aquí y los tiene faldas, tiene carteras, diademas, monederos, para niños, vestidos para niños. Pueden casar con ella, también tiene artesanías que son de San Juan Colorado, ¿con eso se baila? Sí o no, es como para un baile crepado, son ajitas, son típicas, son muy bonitas, están grabadas. Y también ella tiene ropa típica de aquí, de la región, pero por lo que veo ya está más estilizada, tiene la chaquina, un poquito de chaquina, pero ya estilizado para quien quiera es más modernizar y al mismo tiempo seguir conservando las tradiciones. Pueden ver aquí, es vestido, también tiene ropa de chiapa, tiene de gruñero, el estilo de dónde va todo. En Guazón, lo pueden ser bien, los tipos de estos me cambian. Este es el de Guazón, lo ven. Pueden visitar a nuestra amiga Aris en el Mercado Municipal de Pinoteca Nacional. Miren, también podemos encontrar ropa típica de Guerrero. Este, acá de este lado tenemos cosas de abuso, cosas de Guerrero también, y de Chagira de Guerrero. Este, están súper bonitos. Este es de acá, este es típico de aquí de Pinoteca, de San Juan Colorado. Este es lo que te comentaba, este bordado que está aquí, es de aquí de Guazolo. ¿Recuerdan el pan? Bueno, aquí están las, que sería como, ¿cómo le llaman a esto? ¿Qué tal? No, 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 no. Vean el bordado, o sea, vean el detalle del bordado, todo está hecho a mano y tiene, el bordado, verdad? Son los dos animales, los dos animalitos aquí típicos de la región. Está muy bonito. Este yo creo que se lo lleva a ver, a Chío, se lo lleva a un a Chío porque no pudo venir, Miren, hay de mole, de elote, de chipile, quichilla, costilla, pollo de chillajo y camarón. ¿Cuándo tienes yo tengo alcojo de que manjar? El de manjar, el de manjar, el delote vale 2 por 25, el de más vale 10, ¿te doy lo de? No, quiero uno de mole, me da uno de mole y uno de... Chilli, chilli, chilli. Pues estamos aquí con nuestra amiga, la señora que vende los tamales. Este, tienen uno de todos los tamales, yo pedí mi favorito que es el de tichinda. Miren, les voy a enseñar con más. Porque en Guerrero no todos saben qué es la tichinda. Este es el tamal de tichinda. Viene la masita, y aquí viene la tichinda, viene la masa, se abre, y lo que viene aquí adentro es lo que se come. Junto con la masa. Tenía mucho tiempo sin comer un tamal de tichinda. El tichinda está lleno, lleno, lleno. De tichinda. Ahora me voy a comer un tamal de mole. Ay Dios, está súper caliente. Vean esto. Los tamales. No se los acojo. El tamal de mole oaxaqueña, ¿verdad? De pinotepa nacional. No se los acojo. Este está bien caliente. Los tamales. Y este pues es el tamal de, ay no voy a servir para la tamalera, de costilla, de chile. Pino tepa nacional, miren esto, ay está calientísimo, pero bueno miren es de costillita, es de costilla de puerco, para que a mis hermanos en Puebla se les haga, agua a la boca, eso, miren, que delicia, no me lo puedo comer, no me lo puedo, está muy caliente, pero bueno ahí voy, le voy a comer. No se pierdan el siguiente video, ya que estaremos grabando. Desde la laguna de Chacahua, un lugar maravilloso, el parque nacional. Entonces pues no olvides suscribirte y compartir este video. Bye.